En una forma incluso no ortodoxa, ¿no? Que hubiera sorprendido incluso al portero. ¡Ojos es! El balón dentro del área para Neymar. El árbitro dice que no pasa nada. Y aquí sí que puede haber polémica. Porque sí dio la sensación que le hacían penalti al futbolista brasileño. Y en línea parecía indicarlo, ¿no? Bueno, pues en el banquillo del FC Barcelona, pero de forma literal, ¿eh? El cuarto árbitro, el Tata Martino también, protestando. Y todo el Camp Nou ahora mismo empieza. Empiezan a ver incluso hasta pañuelos. Bueno, es que la sensación que dio el directo, es verdad, Rodrigo, que luego las repeticiones nos acaban muchas veces quitando o no la razón. Pero nos dio la sensación que atropellaban a Neymar. Vamos a verlo. ¿Lo vemos otra vez? Es un penalti clarísimo. A Royal, a Neymar, y es un penalti clarísimo, vamos. Y yo creo que en línea lo marcaba, ¿no? Gracias. Gracias.